Que le pongan wax a esto en esta tiendita, los dejan así rápido, así lo hicieron, fue súper rápido. Ahí están mis huellitas, que quiere decir que tiene el wax. Esta es la nieve rica para esquiar, está fresca, es una delicia, mucho más suave la otra es mucho y el esquiar usamos dos formas, los principiantes una más que todo, una que se llama pizza, que es que ponen así una forma de pizza y se frena siempre con el borde de adentro, las dos obviamente. Y ya cuando uno está más pro, se hace una que se llama fries, que es papas fritas, ellas van así paralelas, pero uno frena de lado con este borde y con este borde. Cuando va hacia el otro lado, uno frena con este borde de adentro y con este borde de adentro. Para la gente que alguna vez quieran hacerlo, estás esquiando y sientes que te vas a caer, nunca te tires hacia atrás. Lo que tienes que hacer es doblar las rodillas, tirar el cuerpo hacia adelante, incluso sientes que vas a frenar con la cara, pero más hacia adelante para que frene más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!